Con mucho sueño, pero siempre me coercibaba y le decía, Jesús maneja por mí. Y bendito sea que en 16 años no machuque a nadie, no fui arriba de alguien porque me dormía. A mí a veces fue así, o llegaba a la orilla y decía, yo me salvó la gente, pero yo sabía que era Jesús. Pero de todos modos, no se me quitaba eso de mi cabeza. Hasta un día en la mañana que sonó mi Resurrectado, al tiempo que sonó, abrí los ojos y quedé el rostro de Jesús para tener una sonrisa tan bonita, que como diciendo, me llegó aquí, me está haciendo chiquitos cuando me he muerto la vida. Desde ese día me empezaron a pasar cosas tan bonitas. Y después de llegar a la Biblia, ahí me enseñaban esto, donde decía, porque dice, cuando le dijo Jesús a la hermana de, ¿cómo se llama? El que resucitó de Lázaro, le dijo, ¿cómo le dijo a Dios? Estás a la fe. Si tienes fe, todo es posible para el que cree. Y me empezaron a pasar muchas cosas bien bonitas. Yo siempre le pedía a mi recito que cuidara a mis hijos, porque yo hasta tenía que esconder los cuchillos alto en la noche para no hacerle daño a mis hijos. Y de pronto así, cuando me empezaron a pasar muchas cosas bien bonitas, oí a los ángeles cantarle a mis hijos, pero un canto bien bonita así celestial. Y yo ya sabía lo que era, porque ya me iban pasando muchas cosas bien bonitas. Aunque la gente no me cree ni la mía, porque piensan que estoy loca o así. Y yo digo, pues te digo, si estoy loca, si quiero estar loca. Por Cristo, porque escuché la voz, pero fue de Dios Padre. Me dijo, Mayes. Y dije, ¿cómo sabes que me gusta que me digan así? Y me dijo, me dijo, Mayes, gracias por atendernos, pero este no es tu trabajo. Tú solo debí de ser feliz, que yo cuidaré de ti, de tu familia y tus amigos. Y yo, ¿sabes? Eso me lo acuerdo, me lo sueño y le dejé. Sentía que volaba con las nubes, con Jesús de la mano, y bien feliz. Y ya nada me daba miedo ni nada. Porque yo siempre tenía miedo de, si me moría, ¿qué iba a pasar a mis hijos? Ah, no iban a tener dinero, iban a estar solitos, así. Pero yo desde que pasó eso, ya no me daba miedo ni morirme. Cuando me dio cáncer, ni me espanté. Y yo, bien alegre, si me quieres llamar, ¿me llévanme, te voy a ver? Si me quieres llamar, también te digo, porque voy a ver más tiempo a mis hijos. Y aquí estoy, bendito sea él, que me, ajá, que me salvó de cáncer. No me doyó nada la hemoterapia, ni la radiación, ni cuando me quitaron mi pecho, nada. No sé, ¿cuál será? Ay, bueno, en esos días también otra cosa, estuvo la deje, nada, domingo. Y me sanó, yo creo que yo tenía algo, algo que me hicieron como un malo, algo. Porque estaba al lado de mí, y como que mi cabeza, la volteaba a ver, como que era la vuelta, como en los películas. Estuvo raro, porque me sanó, de ahí se me quitó toda esa cochinada. Ahora tengo paz, ahora puedo caminar, jugar, hacer mi guiacer, comer, comer, pasear a mi pechito. Ay, con todo y con paz, con la paz de saber que, que están deteniendo, no vamos a nada, que él está cargando de todo. Y tengo muchas cosas más que van, aquí lo dejo, y por eso lo amo tanto. Y Jesús siempre dijo que, él es mi vida, mi amor, mi luz, mi paz, mi fuerza, mi protección, y mi alegría. Porque, estando con él, no, no me gusta comer a nada. Me dijo, ya me vas a trabajar, quieres trabajar para mí. Eso no escuché su voz, eso me muere como que me pregues a mí. Y yo le decía a mi familia, ya me van a trabajar, y me decían, ¿cómo crees que se efectuaba tan buenos beneficios? Porque yo estaba hasta el lugar de que él. Y yo quería regresar a trabajar, pero él acomodó todo para no dejarme regresar, con una doctora. Y me dio la presión de mi trabajo y el seguro social. Él está cargando de todo, una, una, otra, nada. Y es bueno compartir, no preocuparse del dinero, si me va a alcanzar, no se va a acabar. Él me va a compartir, que sé poquito, que me interesa mucho. Y me llegué, me llegué, como de todas partes. Y él es una persona muy bendita, o sea, y la adoro, y la adoro, y también en su mano. Y le doy infinitas gracias, y le pido que no haya que me aparte. Amén. Amén. Gloria a Dios, un aplauso. Amén. Para el Rey. Para el Rey. Bueno, pues, en caso de que ya nadie quiere del pueblo participar, ya tengo a mi esposo. Y quiere dar un testimonio muy fuerte. Y pasa un poco. Magda, usted también quiere compartir un testimonio. Yo pensé que es oído. Yo también. Nosotros aquí, después.